5, 4, 3, 2, 1, 0 Vamos a ver, empieza señoras y señores Con ese aplauso vamos a Catecoluca Que se encienda esta Navidad en los corazones viroleños Y que el año 2017 sea de paz y alegría Catedral Nuestra Señora de los Pobres Un año más se ilumina con esos colores Que dicen ya es Navidad Muchísimas felicidades a la caja de crédito de Catecoluca Un gran esfuerzo ¡Nueva sangre! Mira que morena Juan Esa que va pa' la fiesta Mira que morena Juan Esa que va pa' la fiesta Fíjate como camina ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! Que cosa más linda, fíjate cuando se mueve, uy, 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 así de los hombres Es, es, la fiesta de mi pueblo, eres hermosa, esta noche vas a ver bailar Es, 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 la fiesta de mi pueblo, toda mi gente está llena de felicidad Gracias por ver el video